bienvenidos bienvenidos al quinto partido de la tercera división académica el día de hoy el drive fc visita al ere ven de localía señoras y señores a punto de iniciar con alma vida y corazón le llevaremos los comentarios de los primeros 45 minutos cuando la tiene la vexi la vexi puede ser el primero la vexi por afuera la vexi en un disparo impresionante que deja ir la ventaja momentánea en los primeros segundos del encuentro cuando viene hayden tocando nuevamente para la vexi esta no la perdona viene la vexi la vexi arriba debut impresionante de la vexi en el partido anterior hizo un buen debut anotando su pepino pero lamentablemente no puede abrir el marcador cuando viene la vexi esta puede ser la vexi que pasó ahí que pasó ahí señoras y señores la vexi nuevamente dejó ir la oportunidad la pelota la mueve rápidamente el equipo del ere ven despejando con pelota dividida para su compatriota de la derecha aquí viene el evento atacando señoras y señores kennedy viene a presionar el equipo del partido está ida y vuelta la pelota va a caer hasta honda honda es detectado en fuera de juego un partido muy emocionante desde el inicio que se empezó a tocar la pelota ha ido de ida y vuelta esperemos ver bastantes goles cuando la toca aquí hayden abriendo para la vexi esta sí la vexi esta sí puede ser esta es gol ahora sí la vexi abre el marcador y poniendo ventaja al dream fc cuando viene honda robando esa pelota honda viene con el segundo honda gol no oh oh después de un error letal por parte de selenny honda roba esa pelota y revienta el marco para colocar el segundo pepino en la cuenta del dream fc la pelota es rápidamente alargada para honda pero no creo que el alcance así que el nb tendrá posesión de saque lateral por el sector de la derecha rápidamente chance va a buscar salir con esa pelota prolongada viene fray robando esa pelota rápidamente intentaba filtrar para honda pero brown nuevamente recupera atención que viene honda tiene a la vexi en el área honda para quien honda para quien para hayden pero la pelota es bloqueada por un intermediario brown abriendo para el impacto impresionante nadie se esperaba ese tiro y sacó esa pelota para tiro de esquina cuando viene el cobro por parte del equipo del dream fc con ese cabezazo que se va desviado señoras y señores esto corresponde a un saque de meta la pelota dividida que va a dominar eico en aéreo ni ambe ni ambe por sector de la derecha poniendo condiciones atención esa pelota filtrada para honda esta puede ser honda viene el tercero honda llega el tercero que pone sentencia condenatoria como ya es costumbre señoras y señores el espectáculo que otorga el equipo del dream fc es magistral quédese para la segunda mitad maquilla abriendo por sector de la izquierda con la vexi la vexi toma por excepción de la pelota viene la vexi y gol alarmante gol que pone los focos rojos al técnico rival para que modifiquen la segunda mitad nos vamos al descanso la vexi debutando de una manera extraordinaria arrancan los últimos 45 minutos de la pesadilla del ereben contra el dream fc atención que aquí viene la vexi la vexi se mete a la cocina la vexi apenas desviado parecía que colocaba el quinto mepino en el marcador pero apenas por suerte se ha ido desviado aquí viene el cac honda pero se queda un poquito atrás de esa pelota gracias al fuera de lugar la vexi va a venir a recuperar esa pelota o eso intentaba maquilla por izquierda recuperando filtrando para honda honda se estrella con pared y ponen para la vexi la vexi el quinto la vexi el manotazo del arquero al rechazar y rápidamente la defensa dice no queremos saber nada de esto y vamos a despejar esa pelota eikol eikol que hiciste eikol regalando saque de banda para el equipo del ereben que viene con fase y a cobrar esa pelota la vexi parecía que la grababa no la ganó aquí viene eikol eikol en el área tiene a honda honda en el área honda es peligroso gol gol impresionante impresionante goleada por el parte del equipo del dream fc cuando aquí viene la vexi la vexi el sexto la vexi gol 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 el primer hat-trick de la vexi aparece de pie a la derecha rematando el área y colocando el sexto pepino en el marcador para un equipo del ereben que está fundido no sabe que camión lo atropelló y no puede venderse cuando mulder posee esa pelota para despejar con pelota dividida hacia medio sector donde james intentaba prolongar esa pelota para fray fray tocando para honda honda tiene a la vexi la vexi le hace el movimiento pero no le llega esa pelota aquí viene en círculo central el equipo del ereben ereben tocando señores abriendo para mckay mckay va a buscar abrir una pelota prolongada para honda honda la tiene señoras y señores esta puede ser honda honda tiene el área la vexi la vexi de media vuelta gol gol espeluznante señoras y señores esto ya está para cual para quedarse locos es mejor que el árbitro decrete el final del partido porque si no va a haber muertos aquí aquí viene honda con el octavo lo mandó por el aire a nada de clavar el cuarto gol en la competencia de goleo para que el honda le otorgarán el cuarto gol aquí viene honda va por su cuarta anotación señoras y señores la pelota queda muy retrasada aquí viene ya me va a buscar a hacer algo gol golazo 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 después de todo el disparo desde casi el área chica impresionante el arquero no alcanzó a accionar y hayden perfora el área en un impresionante gol de cancha impresionante poniendo el octavo gol cuando viene honda poniendo para la vexi la vexi el noveno se puede venir el noveno el noveno apenas desviado llega mckay el impacto es rechazado por la defensa y en cualquier momento señoras y señores del árbitro indicará que esto llegará a su finalización cuando viene honda de media vuelta el rechace de ahí con arriba impresionante partido de ida y vuelta que no deja ni respirar un poquito el árbitro indica para en esta masacre impresionante me quedo con el gol sin duda por parte de mckay con ese ultra archir disparo que terminó incrustándose señoras y señores sin más por el momento el drink golea 8 0 en el partido 5 al ereven nos vemos en la próxima transmisión